Ya para terminar con la descripción de los organismos microscópicos vamos a ver dos ejemplos más de microorganismos acelulares que son más sencillos, muy desconocidos también, que los virus, que son los priones y los viroides. Los priones se hicieron famosos hace unos cuantos años porque hubo una enfermedad que se denominó de las vacas locas que está originada por este tipo de microorganismos que en realidad consisten en partículas proteicas que tienen la capacidad de producir enfermedades y que son infecciosas. No tienen ningún tipo de ácido nucleico relacionado, son una proteína. Son capaces de introducirse en el organismo y de pegarse a proteínas de tipo hidrófilo de las membranas celulares y son capaces también de modificar a proteínas normales y convertirlas en priónicas. La diferencia entre una proteína normal y una proteína priónica es la conformación de la proteína. Cambia la estructura terciaria de la proteína. Entonces aquí vemos por ejemplo cómo sería un modelo tridimensional de una partícula proteica normal, no infecciosa, de una proteína priónica y en la derecha un cambio de conformación hace que ésta sea infecciosa. Y ese hecho es lo que origina la enfermedad. Entonces es algo realmente extraño y curioso porque además los priones, como dice aquí, no son sólo capaces de transmitirse verticalmente, es decir, no sólo son hereditarios, sino que se pueden contagiar de un organismo a otro. ¿Cómo se contagia? Pues con el consumo de productos de origen animal que estén contaminados con proteínas priónicas. Entonces por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas consistía en que a las vacas se les daba de comer piensos en los cuales se habían utilizado restos de vacas, pues las pieles, los tendones, los huesos, todo aquello que no tenía utilidad y no se podía vender, no tenía interés económico y comercial, se trituraba y se mezclaba con los piensos normales que les daba a las vacas y entonces las vacas comían eso. Entre las cosas que iban dentro de ese pienso iba tejido nervioso de vacas que están infectadas con la proteína priónica. Entonces al comerse las vacas sanas este pienso con proteína priónica se infectaban a su vez y desarrollaba una enfermedad que se denominó de vacas locas porque las vacas tenían un comportamiento muy extraño. Terminaban muriendo porque son enfermedades letales todas ellas y se empezó a analizar, a investigar y cuando se descubrió lo que ocurría eso provocó un gran colapso comercial del sector ganadero en muchos países. Entonces afectó muchísimo por ejemplo al Reino Unido pero también a España y provocó que tuvieron que sacrificar a un montón de animales a ganaderías enteras porque se descubrió que esas prácticas eran habituales de consumo de ese tipo de piensos y bueno pues había mucho riesgo para la población humana que podía contagiarse de la misma enfermedad por el consumo de carne de vacas provenientes, proveniente de vacas que sufrieron esta enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedades producen? Pues se llaman encefalopatías espongiformes. Dicho así en palabras más normales, produce destrucción del tejido neuronal y aparecen pues agujeros en el encéfalo y claro eso lógicamente produce también como consecuencia pérdida de funciones y que es irreversible además, no hay remedio de ningún tipo y al final conduce a la muerte. Hay más enfermedades similares a esta, hay una que se llama Crotfeld-Jakob que es lo mismo, es una encefalopatía espongiforme aguda que afecta a la especie humana y había constancia de una enfermedad que era endémica de algunas tribus de islas del Índico, de la Polinesia, del Índico del Pacífico, que se llamaba Kuru. Se descubrió que afectaba a los hombres nada más porque tenían unas costumbres de tipo funerario que consistían en comerse el cerebro de los muertos, pero eso solo comían los hombres. Entonces cuando se comían el cerebro de un fallecido que tenía Kuru, al final ellos acababan desarrollándolo, se morían también de eso, en su entierro se comían el cerebro y así se iba propagando esta enfermedad dentro de la tribu. Cuando esas islas fueron colonizadas por europeos, se instauraron leyes y se prohibió ese tipo de prácticas antes de que el Kuru desapareció, dejando de consumir esos tejidos infectados que provocaban la expansión de la enfermedad. Aquí vemos otro ejemplo de qué es lo que sucede cuando tenemos una proteína priónica que en estado normal tendría una conformación, una estructura secundaria de lice alfa y cuando se vuelve patogérica y con capacidad infecciosa, resulta que pasa a ser la mena beta, eso cambia toda la estructura proteica y hace que se convierta en proteína priónica. Otro tipo de microorganismos acelulares, también muy curioso y muy extraño, son los viroides. Los viroides son partículas de ARN, monocatenario, que puede ser lo circular o lineal y que tiene capacidad infecciosa. Generalmente están asociados a patologías que afectan a las plantas, pero hay un tipo de hepatitis, la hepatitis, hay varios tipos de hepatitis, la alfabeta, bueno pues hay una que se llama la delta, en la cual interviene una partícula de tipo ARN, tipo piloide, pero que no puede ir solo, sino que necesita ir acompañado del virus de la hepatitis B para producir la hepatitis de tipo delta. En los viroides de tipo digital, que ya digo que son los más abundantes, los más habituales, este ARN que es monocatenario a veces presenta pliegues, entonces puede tener fragmentos de ARN bicatenario. Es un poco lo que ocurre sin que esté diciendo que lo sea con el ARN transferente. Recordemos que el ARN transferente es una molécula lineal y monocatenaria, pero a veces tiene pliegues que hace que tenga una forma, esa forma que se llama de hoja de trébol, y entonces tiene secuencias de doble cadena. No estoy diciendo que un viroides es un ARN transferente. Digo que hago una comparación para que nos imaginemos un poco cómo podría ser. Y los viroides no son capaces de sintetizar proteínas, no actúan como ARN mensajeros, no codifican. Y se parecen a los intrones. Los intrones recordemos que son los fragmentos de un tránscrito primario que se eliminan en el proceso que se llama splicing, en la maduración de los ARN mensajeros, para producir un ARN mensajero final y codificante. Y los intrones no codifican y los viroides tampoco lo hacen. Entonces, se cree que su origen evolutivo puede ser antiguos fragmentos de ARN que escaparon del gen y que, independizando de alguna manera, se convirtieron en lo que llamamos viroides. Y la replicación, aunque, como dice aquí, no se desconoce cómo lo hacen, es similar a lo que hacen los virus en las células huésped. Solo, o sea, quiero decir con esto que necesitan infectar a una célula para poder multiplicarse, aunque no se sabe cómo lo hacen. Entonces, bueno, si los virus son extraños, los viroides son aún más, si cabe.